y qué pasa chavales muy buenas a todos y bienvenidos al canal seguimos con la guía del immortals fenix racing en este vídeo os mostraré la ubicación y cómo derrotar y recompensa que nos da el lugarteniente esteno bueno es otro de estos bichos raros que encontramos por las zonas y que de recompensa nos dará las alas de la vanidad bueno la ubicación del lugarteniente este no es en este punto de aquí que es exactamente dónde está la guardia del espectro si echáis un poquito para adelante desde la ubicación en la que estaba ahí la veréis es una gorgona muy muy fácil de derrotar y creo que es el lugar teniente más fácil de derrotar de todos los que he rotado hasta el momento hasta la fecha porque básicamente se puede decir que lo podemos matar a pedradas bueno como veis ya he dicho un lugarteniente de los más fáciles que de momento hay en el juego de los que hemos ido encontrando tanto en los escoyos rocosos como en el valle de la eterna primavera que son las dos zonas que habíamos completado al cien por cien bueno echemos un vistazo a las salas a ver cómo son también muy bonitas y bueno chicos de momento lo dejaremos aquí con con este nuevo lugar de este siguiente lugar teniente derrotado y bueno como siempre espero que os haya gustado el vídeo si así le dejáis un like si tenéis alguna duda comentario o sugerencia me lo dejáis de la caja de los comentarios compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente adiós